hoy en este vídeo les voy a mostrar cómo transformar metros a kilómetros el ejercicio que les pondré va a ser transformar 2500 metros a kilómetros entonces qué es lo que se va a hacer simplemente se hace una multiplicación junto a una división de qué forma así multiplicando 2500 metros por un kilómetro dividido entre 1000 metros entonces qué es lo que ocurre aquí bueno lo que ocurre aquí es que si bien aquí tenemos dos veces la misma unidad m y m cuando nosotros tenemos una unidad sobre una misma unidad si se divide la misma unidad entre una misma unidad estas se eliminan por lo tanto como nos quedaría pues de nuevo el 2500 sería igual pero ahora no se pone la unidad simplemente se queda sola y este kilómetro se queda aquí si bien se puede fijar que nada más nos quedó km que es de kilómetros y abajo lo mismo pasamos el 1000 pero sin ninguna unidad que esto conlleva a que multipliquemos 2500 por un kilómetro sería esto 2500 entonces este 2500 se quedaría así dividido esto entre 1000 pero como se multiplicó nada por la unidad km esto sería km kilómetros por lo tanto nuestro resultado a la división de 2500 kilómetros entre 1000 nos da como resultado 2.5 km porque km pues porque nos sobró el km por lo tanto es el único que quedó y ese sería nuestra respuesta a este ejercicio ejercicio muy sencillamente para que ustedes puedan realizarlo y pues para que puedan transformar metros a kilómetros es muy muy sencillo si les gustó este vídeo denme like y si quieren suscribirse a mi canal para mucho más contenido háganmelo saber en los comentarios para yo realmente poderles ayudar en las matemáticas si están estancados yo les voy a explicar paso a paso para que puedan aprender desde lo más sencillo hasta lo más complejo entonces si les gustó este vídeo denme like y si quieren ustedes suscribirse a mi canal para mucho más contenido que tengo y pues nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!